Tottenham derrotó este martes por la mínima diferencia al Real Madrid y consiguió su pase a la final del torneo amistoso que se disputa cada dos años en la ciudad de Múnich. El equipo comandado por el estratega argentino Mauricio Pochettino espera a rival en la final de la Copa Audi, luego de vencer por un gol al Madrid, que buscará quedarse con el tercer lugar de la competencia. Producción por fuga de gas. Producto Starpa le ofrece un detector de fuga de gas. Proteja a su familia por tan solo 699.